El motivo de vuestra comparecencia en esta jefatura es para informar más o menos cómo va desarrollándose el operativo Verano Azul, ya casi al cierre de febrero, pasados los primeros dos días de feriados de carnaval, e informar de la situación de los delitos más graves que han ocurrido en el departamento. En lo que respecta a los hurtos y las rapiñas, a vigiatos y arrebatos, los delitos siguen en la baja, en una proporción importante. Los operativos que se han desplegado a lo largo del departamento han sido eficientes y eficaces. Hemos detectado en una zona donde los delitos crecieron, principalmente en la regional 23 Floresta, Santa Lucía, pero en el resto del departamento los indicadores han bajado. Y yendo a lo más importante que son los delitos de homicidios, en lo que va del año hemos tenido nueve delitos de homicidios, de los cuales todos están en vía de esclarecimiento, conformalizados, condenados o personas requeridas. En el último mes de febrero tenemos cuatro delitos de homicidios, de los cuales en todos ellos hay personas formalizadas y condenadas. Decirles que de los nueve delitos de homicidios, siete están relacionados al tráfico o consumo de estupefacientes. En el departamento siempre hay un gran trabajo del departamento de homicidios, en coordinación con la corporación de fiscales del departamento, lo que a la postre ha llevado poder llegar a dar luz en estos casos donde la única solución es hacer justicia, porque no hay otro paso irreversible cuando se pierde una vida. Los números vienen al alza, si comparamos con el 2019 son tres homicidios más, comparado con el año anterior son cinco homicidios más, pero lo que yo quiero resaltar es la gran eficacia y eficiencia de la policía, del departamento y principalmente del departamento de homicidios, donde el 100% de los hechos tiene un autor imputado y condenado o en vía de su formalización con órdenes de detención. En la zona de floresta hubo un aumento en lo que es Las Vedas Nortes, en Santa Lucía, en la ciudad de Santa Lucía, para ello ya se dispusieron nuevos operativos y refuerzos de patrullaje, se trabaja mucho en coordinación con los vecinos en la escurición de floresta, nosotros hemos abierto que la mayoría de los destacamentos se necesita más personal, tenemos casi 90 policías que van a salir próximos fines de marzo, que van a ser destinados a todas las unidades seccionales del departamento. y las unidades seccionales del departamento.